A ver, ¿le voy a entrar? ¿Vale? ¿le vamos a entrar? A ver, ¿le voy a entrar? A ver, ¿le voy a entrar? No mura mali Ano lato Tanto como yo Matadama ako ¿Hil de? ¿Hil de? ¿Han naman ¿Yong ginagawa Sa iyong kapatid? ¿Han si rin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!